La Coma, uno de los barrios de Paterna que según los vecinos necesita justicia. Home TV se ha desplazado para conocer de primera mano los problemas y las dificultades a las que se tienen que enfrentar los vecinos diariamente. ¿Qué le falta a La Coma? A La Coma le falta un mes de urgencias, a partir de la tarde y por la noche. Si pasa algo, ¿dónde vais? A Paterna. Y a mí me pasó que llamé a Paterna por la noche y me dijeron que fuera yo, que no podían venir. A mí me falta las 24 de la policía, pero por abajo y todo, no son una comisaría. Pues le hace falta un sal a policía por la noche y nos hace falta el médico por la noche, un S de urgencias. Y una ambulancia, pues si pasa algo. Estamos abandonados, hija mía. Y un mercadona o algo aquí también, un supermercado, que esa mujer siempre se está quejando de lo mismo. Porque hay gente que no tiene coche y tiene que ir andando a esta bujaza para poder ir a comprar. ¿Y cómo se desplaza la gente? En el autobús. Este autobús que nos mandan. Y creo que los fines de semana ni funcionan. Uno de los principales problemas que tienen los residentes de La Coma es el transporte. ¿Cómo hacen para desplazarse? Pues sí, es bastante caro para la gente que aquí. Hay gente que no puede permitirse gastarse dos euros y pico, que vale. Y luego otro para volver. Nos hace falta un mercado aquí arriba, como el que había. Que podamos comprar, porque por narices hay que bajar a la burjaso. Entonces nos han dejado abandonados. Lo que es para ir a comprar, te tienes que ir a burjaso, porque aquí no hay sitio para ir a comprar. Los médicos, si te pones mala en urgencia, tampoco tienes. Para renderos necesitan más, porque tú te crees una chica buena, ahora tiene otra. Pero antes ella sola, para todo el barrio. Luego te tiran cosas por ahí, vas andando y tienes de todo, porque esto es un basurero. Realizasteis El Gran Hermano, donde varios partidos del Ayuntamiento de Paterna acudieron aquí. Ha pasado una jornada de 48 horas. ¿Cómo vivieron los vecinos esa iniciativa? Los vecinos, la verdad, le dijeron todas sus quejas. Y aquí quejas hay muchas. Como, por ejemplo, pueden ser las quejas de que nos quitaron el supermercado. Aquí la gente tiene que desplazarse dos kilómetros de ida y dos kilómetros de vuelta para poder ir a comprar. El Ayuntamiento podía mojarse. Ya que tiene las tarjetas solidarias del Consum, súper importante, que eso es un beneficio que va a entrar al Consum sí o sí, porque aquí hay unas 200 personas atendidas con esa tarjeta. Aquí lo tienen, vamos, genial para hablar con el Consum para que se establezca aquí. No tenemos salud infantil y ni urgencias. No tenemos urgencias. Aquí tienes un accidente, no te puedes desplazar, no tienes dinero para desplazarte, porque es un barrio muy pobre. El alcalde no acudió a una iniciativa. Es algo sorprendente, tanto que estamos mirando por el pueblo y, no sé, como que da igual. Como que estamos haciendo cosas, pero no. Otro de los grandes problemas, por lo que estamos viendo, es la limpieza, ¿no? La limpieza, que hay mucha suciedad. No sé, no hay barrendero suficiente, no sé, pero esto se ha degradado mucho en pocos años. Antes había limpieza, hacía poco, pero ahora... Y también falta en el barrio faena, que tengamos trabajo, todo, porque con trabajo, claro, habría mucho menos robo, familias enteras y asinadas, dos, tres familias viviendo en un piso. Tienen dos, tres familias en un mismo piso. Y con esto el calor y todo, eso es tremendo, las familias. Juan y Ana me acompañan a ver un bloque de viviendas con ventanas tapiadas, donde se calcula que van a invertir más de un millón y medio de euros en rehabilitarlo. Los vecinos creen que meter más familias supondrá más problemas para la gente que vive sin recursos. A escasa distancia está el Muro de la Vergüenza, una pared de cemento que rodea una parcela que debería ser el patio de recreo del Colegio Público Antonio Ferrandis. Se almacena mucha basura junto al centro educativo, que por cierto tiene siempre las puertas abiertas y presenta un aspecto desesperanzador. Hay muchas familias con una renta de 300 euros por familia. Hay ayudas de emergencia. Las ayudas de emergencia normalmente no son para emergencias en sí, sino para gastos que ellos no pueden llegar, para pagar agua, para pagar recibos de agua, porque las familias no pueden pagar el propio suministro. El gasto de agua es superior al del resto de Paterna, porque aquí no factura aguas de Paterna, sino aguas de Valencia. Hay muchas familias que no pueden acceder a la piscina, porque son 3 euros por adulto y niño. Aquí hay niños que se están muriendo de asco. No pueden salir tampoco fácilmente, porque el tranvía es carísimo. Esto es Paterna Habla, un programa de denuncia social, donde todos los ciudadanos tienen voz. Suscríbete, te esperamos.